¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo te anda tratando la pretemporada? Hola, buenas noches. La verdad que bien, le estamos dando bastante duro y bueno, preparándonos para lo que se viene. ¿Qué es lo que te pide Ramón? Realmente lo que nos pide a los puntas es que no salgamos del área, que estemos cerca, que bueno, para poder hacer gol. Bien, ahora se viene el partido con Boca. ¿Los tomás a estos clásicos como una revancha del partido, del torneo inicial, en el cual vos tuviste un desempeño brillante, pero no pudimos alzar la victoria? Sí, realmente nos fuimos con un sabor amargo ese partido, creo que no merecíamos el empate, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, pasan. Y bueno, hoy, el sábado, ya nos toca otro partido con Boca y bueno, trataremos de sacar un buen resultado y bueno, de mostrarle a la gente que nos estamos preparando bien. Hoy por la mañana y tanto por la tarde, en las prácticas estuviste haciendo un trabajo diferenciado. ¿Por qué motivo es? Sí, realmente estuve un poco fatigado, fatiga muscular, y bueno, Ramón decidió que yo hiciera trabajos aparte, pero mañana ya me pongo a la par de mis compañeros. Hablando de la llegada de Ramón, ¿qué ve de distinto en él? ¿Cómo se lo toman ustedes? ¿Cambió el grupo a partir de la llegada de él? Sí, realmente es un técnico ganador que ha ganado mucho con River, lo ha demostrado con campeonatos, pero bueno, para mi posición es algo muy bueno porque él juega de 9, así que hacía goles también y para mí me viene bárbaro. ¿Y te transmite, te cuenta anécdotas en base a su juego, algún video de él, viste, que te ayudan en algo? No, realmente lo único que hemos hecho era con el profe, dándole duro nomás, creo que ya a partir de esta semana trabajaremos un poco más con Ramón, lo que quiere. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y bueno, esperemos ganar el sábado. Bueno, ya, gracias.